¡Ay, qué triste Navidad! Voy a pasar sin ti, solito aquí en mi hogar Y tú lejos de mí ¡Ay, qué triste Navidad! ¿Dónde estará mi amor esta noche de paz? De nuestro Redentor ¡Qué triste se ve mi arbolito! El heno que cuelga son lágrimas tristes Y lloran porque tú te fuiste Y juntos lloramos Nuestra soledad ¡Ay, qué triste Navidad! Voy a pasar sin ti, solito aquí en mi hogar Y tú lejos de mí ¡Ay, qué triste! Se ve mi arbolito ¡Qué triste Navidad! ¡Qué triste Navidad! ¡Ay, Diosito! ¿Cómo se extraña a uno la tierra cuando está lejos? Es increíble como los recuerdos te traen cuando estás lejos de tu casa y de los tuyos De la familia, de los amigos Las Navidades yo creo que se hicieron para pasarlas en tu casa con los tuyos Bueno, yo tan lejos Y ustedes me ponen aquí una botella de tequila Eso para que te sientan a la cerca De alguna forma me siento cerquita de mi casa Te voy a enseñar a tomar el tequila Porque me dijeron por ahí que no sabes No, yo no sé tomar tequila Yo sé que hay toda una ceremonia con el tequila y eso Y yo quiero que tú me enseñes No, bueno Primero que nada te voy a decir que es con mucho cuidado ¿Por qué? Sí, imagino No sabes cuándo te va a salir el duende de la botella Y te va a dar con la misma botella en la cabeza Y te va a dejar viendo estrellitas Porque no lo sientes, ya es muy rico La verdad es como sabroso Pero bueno, vamos a compartirlo, ¿sale? Esto te lo sirves así Entonces ya tenemos algún limoncito por acá Limón de limón con la sal Esto es muy importante Muy importante Rechopar el limón Agarrar aire Tomarlo Y soltarlo Si no lo sueltas Te asfixas Pero, qué mal educado No, pero, no te preocupes No, 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 si por lo hice para enseñarte No, no te preocupes que yo, deja ver Oh my God, espérate Ok Vale, vas a ver que es más fácil Chupas el limón Agarras aire Gracias para adentro, todo ¿Tragas? Ah, verdad ¡Oh, púa! ¡Qué rico! ¡Qué rico Puerto Rico! ¡Qué rico estar acá! Después yo te voy a enseñar unas cuantas cosas que se hacen aquí ¿Acá? ¿Acá? Sí A las arandelas A las arandelas A las arandelas De mi corazón Ábreme la puerta Ábreme la puerta Que estoy en la calle Y dirá la gente Que esto es un desaire Y dirá la gente Que esto es un desaire Allá del tropeo Allá del tropeo Un bulto tapado No sé si será Un lechón asado No sé si será Un lechón asado A las arandelas A las arandelas A las arandelas De mi corazón A las arandelas A las arandelas A las arandelas De mi corazón ¡Qué rico! ¡Oh! ¡Uh! Alabemos todos Alabemos todos Al niño Jesús Que nació en Belén Y murió en la cruz Que nació en Belén Por el mundo Murió en la cruz También alabemos También alabemos Con su madería A sus santos padres San José María A sus santos padres San José María A las arandelas A las arandelas A las arandelas De mi corazón A las arandelas A las arandelas De mi corazón ¡Uh! Ay, viviendo De la montaña Y a mis amigos les traigo flores de las legores de mi rosal. Y a mis amigos les traigo flores de las legores de mi rosal. Desde la montaña venimos aquí para desearles, para desearles un año feliz. Y yo se lo decía, que esta parrandita, que esta parrandita yo se la traía. Alegre vengo de la montaña de mi cabaña, que alegre está. Y a mis amigos les traigo flores de las legores de mi rosal. Y a mis amigos les traigo flores de las legores de mi rosal. Oye, si no te levantas y me abres la puerta, estaré cantando, estaré cantando hasta que amanezca. Y me vengo de la montaña de mi cabaña, que alegre está. Y a mis amigos les traigo flores de las legores de mi rosal. Y a mis amigos les traigo flores de las legores de mi rosal. A la salantela, a la salantela, a la salantela de mi corazón. A la salantela, a la salantela, a la salantela. Te traigo la fiesta, que es para navideña. Aquí en mi país somos muy familiares, pero también muy fiesteros. Aquí todo el mundo, hasta las piedras, canta. Todo el mundo se trae un instrumento, guitarra. En casa acostumbramos a reunirnos en familia, a estar un rato en casa platicando. A las personas que no has visto, porque tenemos mucha familia fuera de México. La salantela, a la salantela, a la salantela, a la salantela. La salantela, a la salantela, a la salantela, a la salantela. La salantela, a la salantela, a la salantela, a la salantela. Yo creo que la nostalgia es como este sentimiento de sufrir de algo que no se tiene. Y eso es bien profundo, ¿no? Cuando estás en Navidad fuera de tu hogar. De estar fuera de tu hogar. Yo, yo como dominicana y viviendo en Nueva York, en una comunidad tan grande de dominicanos, añoramos y planificamos todo el año regresar. De ahí que, tú sabes la canción de Volvió Juanita y dijo que no volvía. Volvió con una maleta cargada de lejanías. ¿A qué santo aclamaremos en el tribunal divino? A mi padre, San Antonio, que nos sirva de padrino. Virgencita de María, ¿y a quién le vamos a pedir? A mi padre, San Antonio, que nos sirva de padrino. Virgencita de Altagracia, ¿y a quién le vamos a pedir? A mi padre, San Antonio, que nos sirva de padrino. Esta era la canción favorita, mi amor, que es la más, creo que la más conocida en el mundo, pero es, siempre la cantábamos con mi tío, en dos voces, que es La Noche de Paz. Si me acompañan, si me acompañan, pero era... A mi me criaron en los Estados Unidos y también en Cali, en Colombia. Entonces, pude apreciar la diferencia, porque hay una gran diferencia en tradiciones. Obviamente, en los Estados Unidos, opino yo, que la Navidad es mucho más comercial. Se trata mucho menos en lo que es el Jesucristo y mucho más en Santa Claus. Y, por ejemplo, para nosotros, cuando llegamos a los Estados Unidos, mis padres lucharon muchísimo. Es que dejaron todo en Colombia para empezar una nueva vida. Voy a hacerte una casa en el aire, solamente para que vivas tú. Voy a hacerte una casa en el aire, solamente para que vivas tú. Después le pongo un letrero muy grande, de nubes blancas, que diga Adaluz. Después le pongo un letrero muy grande, de nubes blancas, que diga Adaluz. Porque cuando Adaluz sea señorita y alguno le quiera hablar de amor, el tipo tiene que ser aviador para que pueda hacerle una visita. El tipo tiene que ser aviador para que pueda hacerle una visita. El que no vuela no sube, a ver a la luz en las nubes. Porque si no vuela no llega ya, a ver a la luz en la inmensidad. Voy a hacer mi casa en el aire, pa' que no la moleste nadie. La familia y la comida, mano. La comida. Oye, sí, es verdad. Ay, qué rico, rico. Cuando tú estás afuera, hermano, te puedes servir lo que sea. No sabe igual. Te falta los tuyos. El sabor caribeño.